Buenos días a todos y todas, good morning everyone, en nombre de la Fundación Internacional de Seattle les doy la más cordial bienvenida, deseo agradecer a los miembros del Comité Anfitrión Honorario del CADEF por brindar su respaldo y experiencia a este foro que hoy arriba a su onceava edición, y gracias también a nuestros patrocinadores, especialmente USAID, the Ford Foundation, Rockefeller Brothers Fund, EVOS, Open Society Foundations, Tinker Foundation, Foundation for a Just Society, Child Fund and the Child Fund Alliance, Agroamérica, El Betas, ACDI Boca, and the Transforming Market Systems Activity, the Summit Foundation, Pan-American Development Foundation, y DT Institute por apoyar al CADEF y por su permanente compromiso con la región. Y gracias a cada uno de ustedes, porque con su presencia contribuyen al éxito de este foro. Yo he estado vinculada al CADEF prácticamente desde sus inicios, pero esta es la primera vez que participo como anfitriona. Y tengo el honor y el privilegio de ser la nueva directora ejecutiva de CIF, fundación con la que tengo una larga trayectoria de trabajo conjunto y cuyos valores y misión de promover la gobernanza y la equidad están fuertemente vinculados con los míos. El enfoque en la promoción de los derechos humanos, en el Estado de derecho y en el fortalecimiento de la sociedad civil guía todas las acciones de nuestro trabajo en la región. Los últimos 12 meses han sido particularmente difíciles para Centroamérica. El segundo año de la pandemia por el COVID y el paso de dos huracanes a finales de 2020 agudizaron los problemas estructurales de la región y profundizaron la pobreza y las desigualdades. Quisiera tomarnos unos segundos para reconocer todas las vidas que se han perdido a raíz de la pandemia y los desastres climáticos. Este año, la inestabilidad económica y las crecientes tasas de desempleo se han sumado a la precariedad de los servicios de salud, incluido el suministro de vacunas anticovid y la atención hospitalaria. La lenta respuesta de los gobiernos ante la emergencia ha puesto en riesgo principalmente la supervivencia de los grupos más vulnerables. Y al mismo tiempo que Centroamérica lucha por sobreponerse, también enfrenta un deterioro de su democracia y Estado de derecho. Lamentablemente en Centroamérica, al igual que en muchos países del hemisferio, incluyendo los Estados Unidos, la institución democrática ha sufrido serios ataques. Y los principales pilares de la democracia en Centroamérica se han visto fuertemente amenazados. Hemos sido testigos del aumento de los autoritarismos y gobiernos autocráticos, del debilitamiento de los sistemas de controles y contrapesos, de los sistemas de justicia y los altos niveles de desigualdad. El cierre de los espacios para la participación cívica, la criminalización, las campañas de deslegitimización y el hostigamiento sostenido contra activistas, contra defensores y defensoras y contra periodistas independientes, junto con la creciente amenaza contra la libertad de expresión y el aumento de ataques a los derechos humanos, atenta contra las grandes conquistas ciudadanas de las últimas décadas. La suma de todos estos factores se ha constituido en una causa para que las y los centroamericanos tomen la difícil decisión de tener que buscar fuera de su país oportunidades de educación, de salud, de empleo. La migración de personas centroamericanas hacia Estados Unidos, incluida la de menores no acompañados, se mantiene en los niveles más altos de las décadas, al igual que el envío de remesas. Atender esta situación va a requerir de políticas migratorias más humanas que respeten los derechos de la población migrante. Y en este complejo escenario, las alianzas para sanar y reconstruir Centroamérica se tornan más necesarias. La pandemia y la tragedia y trauma que han resultado, los fenómenos climáticos, el abuso de poder, la corrupción y la impunidad han puesto en evidencia la fortaleza y la importancia de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de la prensa independiente de Centroamérica. En Guatemala, en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, hay una sociedad civil que encabeza valientes e innovadores esfuerzos para enfrentar los flagelos de la región. Su resiliencia, su trabajo colectivo, su innovación y sus inversiones alcanzables son una poderosa arma para defender las vidas, los derechos y el patrimonio de las personas centroamericanas. Las mujeres, las juventudes, los pueblos indígenas y afrodescendientes están jugando un rol fundamental en Centroamérica, bien sea desde sus organizaciones o desde sus esfuerzos individuales. Sus movimientos e iniciativas constituyen un bastión para la defensa de los grupos tradicionalmente marginados e invisibilizados. De igual manera, la prensa independiente de la región constituye un importante contrapeso para fiscalizar el poder y denunciar la corrupción y las injusticias. Los medios independientes han jugado un papel imprescindible en investigar, en verificar, en informar sobre las realidades de la región y los actos de censura, intimidaciones y ataques que han sufrido en los últimos meses, no sólo atentan contra la libertad de expresión, sino contra el derecho a la información. Y es por ello que siempre estaremos a favor de defender el periodismo independiente en Centroamérica. La democracia requiere de una ciudadanía y sociedad civil que pueda ejercer un papel activo en la toma de decisiones. Requiere de una prensa libre y activa que pueda informar a la ciudadanía sobre temas de interés público. Y requiere de mecanismos reales, efectivos e independientes de control. La voz y participación de la sociedad civil son esenciales para la construcción de una Centroamérica plural, justa y vibrante, en donde la ciudadanía pueda construir un futuro para sí mismas, para sus hijos e hijas y para las generaciones futuras. Y es por eso que en esencia la Fundación considera que el CADEF es parte integral de una sociedad civil, una democracia y una región saludables, donde personas con diferentes perspectivas y opiniones puedan reunirse para debatir, para intercambiar ideas y para discutir de forma conjunta para construir sus comunidades y sociedades. Y esta discusión tiene que darse entre todas y todos los actores y actoras, y no desde acciones instruidas por gobiernos, los donantes o la filantropía. En los siguientes tres días vamos a profundizar las discusiones sobre Centroamérica y a plantear reflexiones y propuestas que contribuyan a ampliar estos grandes esfuerzos que ya están y permitan abarcar nuevas áreas de acción y trabajo. Las alianzas para sanar y reconstruir también pasan por una discusión de cómo el sector filantrópico y de donantes puede colaborar con los esfuerzos en Centroamérica, desde un rol de acompañante y de apoyo. La pandemia también ha ido a reevaluar su papel y a escuchar más para entender mejor las prioridades y necesidades de quienes apoyamos. Yo les invito a que aprovechemos este tiempo y espacio para forjar nuevas alianzas que contribuyan a reconstruir conjuntamente la región, que nos acerquen a la visión que tenemos de vivir en sociedades más equitativas e inclusivas, más democráticas y más justas y que nos permitan el desarrollo personal y colectivo que todas y todos deseamos. Muchas gracias por estar aquí y por lo que vamos a aportar a Centroamérica. Bienvenidas y bienvenidos al CADEF 2021. Bienvenidos al CADEF 2021. Bienvenidos al CADEF 2021. Bienvenidos al CADEF 2021.